Informativo Proyecto 5 Presenta Colocarán una malla ciclónica alrededor del socavón de Santa María Zacatepec para garantizar la seguridad de los poblanos. Cabe recordar que este fin de semana se dio a conocer que dos hombres se acercaron a la orilla del socavón para grabarse mientras orinaban. Además, debido al peligro latente, la malla ciclónica resguardará la integridad de los visitantes al socavón de Santa María Zacatepec.